Sí, me tocó verlo. Estaba en Barcelona y la verdad, tiene unos trastas más bonitas, pero somos realidad y respetamos la camiseta. Si nos toca ganar, muy bien. Es padre, es un gran jugador, tiene mundiales, juega en Barça y con todo respeto es un gran jugador y espero ganarle, que es lo más importante. Atlas tiene buenos jugadores, tiene muy buenos jugadores, está en primera edición. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo para poderlo transmitir en la cancha, para hacerle daño al equipo contrario. Tratamos de hacer muchas habilidades para hacerle daño y, claro, hacer el gol, que es lo más importante. Son buenos jugadores y vamos a tratar de hacerle daño.